Hoy es el cumpleaños de papá Pig. Papá Pig tiene que ir a trabajar. Papi, ojalá no tuvieras que trabajar el día de tu cumple. Eso quisiera yo. Intentaré volver cuanto antes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mientras papá está trabajando, vamos a prepararlo todo para su cumpleaños. Primero vamos a hacerle su tarta favorita. Echamos mantequilla, azúcar y harina. Después añadimos un huevo. Y lo más importante de todo, unos trozos de chocolate. Mamá Pig está haciendo una tarta de chocolate. A papá Pig le encanta. Ahora hay que mezclarlo así. ¡Mamí, me dejas remover! Sí, Peppa. A Peppa le encanta remover. George también quiere hacerlo. Ya basta, George. Lo habéis hecho muy bien. Aquí está, la tarta de chocolate de papá Pig. ¡Bien! Ahora solo falta meterla en el horno. ¡Mamí! ¿Puedo chupar la cuchara? Sí, puedes chupar la cuchara. Y George rebañar el cuenco. ¡Yupi! A los dos les encanta rebañar la masa de la tarta. Pobre papá Pig, se pierde lo mejor. ¡Mamí! ¿Puedo llamarle al trabajo y decirle felicidades? Sí, es muy buena idea. En esta oficina trabaja papá Pig. Dígame, soy el señor Rabbit. ¿Puedo hablar con el señor Papá Pig, por favor? Alguien te llama, Papá Pig. Parece importante. Hola, soy Papá Pig. Dígame. ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Felicidades! Gracias, Peppa. No vuelvas muy tarde, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas felicidades, papá Pig! Gracias. Nos falta solo una cosa que hacer antes de que llegue papá. ¡Sí! Yo lo sé, prepararle una sorpresa. George, recuerda, no digas nada, es un secreto. Peppa y George llevan dos cubos de agua. Y mamá Pig, unos globos. ¡Qué sorpresa de cumpleaños le estarán preparando a papá! ¡Papá Pig! 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 Gracias. Gracias. Gracias.